Nos embarcaremos en un recorrido por las maravillas y secretos que encierra el hermoso país de Camboya. Descubriremos una tierra llena de historia, cultura vibrante y paisajes impresionantes. Prepárense para un viaje que no solo les brindará una visión profunda de Camboya, sino que también les proporcionará un nuevo entendimiento de la riqueza cultural y natural que nuestro mundo tiene para ofrecer. Exploraremos sus icónicos templos, nos maravillaremos con sus impresionantes paisajes naturales, saborearemos su deliciosa gastronomía y nos conectaremos con las personas que hacen de este país un lugar verdaderamente especial. A medida que profundizamos en cada aspecto, no solo adquirirán conocimiento, sino también una apreciación más profunda por la diversidad y la belleza del mundo que nos rodea. Ubicación geográfica. Camboya, este país se encuentra en el corazón del sudeste asiático, compartiendo fronteras con Tailandia, Laos y Vietnam. Su posición estratégica lo convierte en un punto de encuentro cultural y comercial, enriqueciendo su historia y tradiciones a lo largo de los siglos. Camboya también es bendecida por su acceso al mar, ya que limita con el Golfo de Tailandia al suroeste. Las costas vírgenes y las hermosas playas son un testimonio de su rica diversidad natural. Además, su topografía presenta una combinación impresionante de llanuras, montañas y ríos serpenteantes, lo que contribuye a la riqueza de su ecosistema y la biodiversidad que alberga. Esta ubicación geográfica privilegiada no solo influye en su clima tropical y estaciones distintas, sino que también ha moldeado la cultura camboyana, la economía y su relación con las naciones vecinas. Su capital, Phnom Penh. Esta ciudad es un verdadero tesoro cultural y político que refleja la rica historia y la modernidad del país. Phnom Penh se encuentra estratégicamente a orillas del majestuoso río Mekong y se ha convertido en el epicentro de la vida urbana y cultural de Camboya. La ciudad es un fascinante crisol de influencias históricas y arquitectónicas, desde los impresionantes palacios reales hasta los templos tradicionales y los modernos rascacielos. Uno de los lugares más emblemáticos es el Palacio Real, una joya arquitectónica que alberga la residencia del rey y exhibe la grandiosidad de la monarquía camboyana. No podemos dejar de mencionar el monumento histórico de Wat Peachenham, que marca el sitio donde la ciudad fue fundada. Phnom Penh también es un testigo viviente de la historia moderna de Camboya. El Museo del Genocidio Tuol Sleng y los Campos de la Muerte de Choeung Eka son conmovedores recordatorios de los oscuros capítulos del país bajo el régimen de los Gemeres Rojos. Estos sitios nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la memoria y la reconciliación en la construcción del futuro. Pero Phnom Penh no solo es historia y solemnidad, también es un bullicioso centro cultural. Sus mercados locales, como el Mercado Central y el Mercado Ruso, ofrecen una fascinante variedad de productos tradicionales y modernos. Y en las calles, se puede sentir la energía de la vida cotidiana camboyana mientras los lugareños van de un lugar a otro en motocicletas y tuk-tuks. Phnom Penh es mucho más que una capital, es un crisol de culturas, historia y vitalidad que captura la esencia de Camboya en cada esquina. Historia y cultura. La fascinante historia y rica cultura de Camboya. Esta tierra ha sido testigo de épocas de esplendor y desafíos, dejando una huella indeleble en su identidad y forma de vida. La historia de Camboya nos transporta a la gloria del Imperio Gemer, cuyo legado se refleja en los majestuosos templos de Angkor Wat. Estas maravillas arquitectónicas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son un testimonio de la grandeza de una civilización que prosperó entre los siglos IX y XV. Sin embargo, la historia de Camboya también abarca momentos oscuros, como el período bajo el régimen de los Gemeres Rojos, liderado por Pol Pot. Durante su gobierno brutal en la década de 1970, millones de personas sufrieron atrocidades y genocidio, dejando profundas cicatrices en la nación. La resistencia y la perseverancia del pueblo camboyano para sanar y reconstruir son ejemplos conmovedores de resiliencia humana. La cultura camboyana es un mosaico de influencias, fusionando tradiciones locales con elementos hindúes y budistas. La danza clásica Apsara, con sus movimientos elegantes y elaborados trajes, es un reflejo de la gracia y la devoción espiritual. Además, la gastronomía camboyana nos brinda sabores únicos, desde el famoso Amok hasta los pescados frescos del río Mekong. La festividad de Bon Omtok, o Festival del Agua, es una celebración que encapsula la esencia de la cultura camboyana. Durante esta festividad anual, los habitantes de todo el país se reúnen en las orillas del río Tonle Sap para presenciar emociones fuertes de barcos dragón y sumergirse en la alegría y la camaradería. A medida que exploramos la historia y cultura de Camboya, es evidente que esta nación es un crisol de tradiciones y experiencias que han dado forma a su única identidad. Desde los gloriosos templos hasta los momentos de adversidad y resiliencia, Camboya es un testimonio de la capacidad humana para crear, resistir y florecer en medio de la diversidad y los desafíos. Templos de Angkor. Los icónicos templos de Angkor, un legado monumental que deja sin aliento a todos los que tienen la suerte de presenciarlo. Estas obras maestras arquitectónicas, situadas en medio de la exuberante selva camboyana, son un testimonio de la grandeza y la ingeniería avanzada de la antigua civilización gemer. Angkor, que significa, ciudad, en KHMR, fue el corazón del imperio gemer y la sede del poder religioso y político durante siglos. Los templos, construidos entre los siglos y X y 15, son un testimonio tangible de la devoción espiritual y la creatividad artística de sus constructores. El majestuoso Angkor Wat, el templo más grande y emblemático, se alza como un homenaje al dios hindú Vishnu y es uno de los sitios religiosos más impresionantes del mundo. Sus intrincados relieves cuentan historias épicas y mitológicas que revelan la cosmovisión de la sociedad gemer de la época. Bayon, otro de los tesoros de Angkor, es famoso por sus misteriosas caras esculpidas en las torres de piedra, que miran en todas las direcciones con una expresión enigmática. Este templo representa la fusión del hinduismo y el budismo, capturando la rica diversidad espiritual de Camboya. Ta Prom, conocido como el Templo de las Raíces, es un escenario de ensueño donde la naturaleza se fusiona con la arquitectura. Los árboles se entrelazan con las estructuras de piedra, creando un ambiente mágico que transporta a los visitantes a un mundo de fantasía. Explorar los templos de Angkor es un viaje en el tiempo que permite a los viajeros conectarse con la espiritualidad, la historia y la arquitectura de la antigua Camboya. Cada templo cuenta una historia única y nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana para crear belleza atemporal en medio de la naturaleza y la devoción religiosa. Naturaleza y paisajes. Los impresionantes paisajes naturales de Camboya, un país que combina una biodiversidad deslumbrante con una belleza serena que roba el aliento. Desde exuberantes selvas hasta ríos majestuosos, Camboya es un paraíso natural que no deja de sorprender. Uno de los tesoros más emblemáticos de la naturaleza camboyana es el majestuoso río Mekong, que fluye serpenteante a través del país y es una fuente de vida para millones de personas. Sus aguas albergan una variedad de especies de peces y su delta es un ecosistema vital para la región. Los parques nacionales de Camboya, como el Parque Nacional de Bokor y el Parque Nacional de Cardamom, son refugios de biodiversidad donde la vida silvestre prospera en medio de paisajes inexplorados. Estos parques albergan especies en peligro de extinción, como el tigre y el elefante asiático, y brindan oportunidades únicas para la observación de aves y el ecoturismo. Las playas idílicas y las islas exóticas, como las islas Khorong y Khorong Samloem, son destinos de ensueño para aquellos que buscan relajarse en entornos paradisíacos. Las aguas cristalinas y las playas de arena blanca son perfectas para nadar, practicar snorkel y disfrutar de la serenidad tropical. La reserva de la biosfera de Tonle Sap es un ecosistema acuático asombroso que alberga una gran variedad de especies acuáticas y aves migratorias. Durante la temporada de lluvias, el lago Tonle Sap se expande drásticamente, creando un hábitat acuático único y dinámico. Los arrozales en terrazas de Batambang y las granjas flotantes en el lago Tonle Sap son ejemplos vivos de cómo el pueblo camboyano ha sabido armonizar con la naturaleza para subsistir y prosperar. Explorar la naturaleza y los paisajes de Camboya es un viaje en sí mismo, un viaje que nos conecta con la majestuosidad de la tierra y nos invita a apreciar la interconexión de todas las formas de vida. Desde los ríos hasta las selvas y las playas, la naturaleza de Camboya nos muestra la belleza y la fragilidad de nuestro mundo natural. Acompáñennos mientras continuamos nuestro viaje por este asombroso país. Datos de interés. Datos de interés sobre Camboya que seguramente les dejarán con la boca abierta. Este país tiene una historia rica y única, y está lleno de curiosidades que te harán apreciar aún más su cultura y su gente. Sabías que Camboya es famosa por su arquitectura asombrosa, como los templos de Angkor, pero también es hogar de muchas otras joyas arquitectónicas menos conocidas pero igualmente impresionantes, como el templo Banteai Chemar y el templo Prea Biar. Camboya es uno de los países más jóvenes del mundo, con más del 60% de su población menor de 30 años. Esto crea una energía y vitalidad únicas en la sociedad y da lugar a una mezcla fascinante de tradición y modernidad. La gastronomía camboyana es una delicia para los sentidos. Platos emblemáticos como el amok, un curry de pescado cocido en hojas de plátano, y el lóklak, un plato de carne salteada, son verdaderas delicias culinarias que te harán salivar. El idioma oficial de Camboya es el gemer, y aprender algunas palabras básicas puede abrir puertas y corazones mientras exploras el país. Los lugareños apreciarán enormemente tus esfuerzos por comunicarte en su lengua. La danza tradicional camboyana, conocida como Apsara, es un arte milenario que combina elegantes movimientos con trajes exquisitos. Las representaciones de danza Apsara son una ventana a la rica historia cultural del país. Camboya es hogar de una variedad de comunidades indígenas que han conservado sus tradiciones y formas de vida a lo largo de los siglos. Estas comunidades brindan una visión única de la diversidad cultural del país. La moneda oficial de Camboya es el riel, pero el dólar estadounidense es ampliamente aceptado y utilizado en la vida cotidiana. La hospitalidad y la amabilidad del pueblo camboyano son inigualables. Los visitantes a menudo se sienten abrumados por la calidez y la genuina sonrisa que reciben a cada paso. Estos datos de interés solo arañan la superficie de la fascinante historia, cultura y vida cotidiana de Camboya. Cada rincón del país está lleno de sorpresas y maravillas que te esperan para ser descubiertas. Conclusión Y así, con un profundo viaje a través de la historia, la cultura y los desafíos de Camboya, llegamos al final de nuestro recorrido. Este país ha demostrado ser un ejemplo asombroso de resiliencia, esperanza y determinación en medio de adversidades. Desde los majestuosos templos de Angkor hasta las sonrisas cálidas de su gente, Camboya nos ha brindado una visión única de su identidad y su camino hacia el futuro. A medida que nos despedimos, recordemos que cada nación tiene su propia historia, su riqueza cultural y su valiente lucha por un mañana mejor. Camboya nos ha mostrado que a pesar de los desafíos, siempre hay esperanza en el horizonte, y que el espíritu humano es capaz de superar cualquier obstáculo. Agradezco a todos ustedes por unirse a este viaje y explorar junto a mí los rincones fascinantes de Camboya. Si te ha inspirado tanto como a mí, te invito a seguir aprendiendo, a compartir esta experiencia con otros y a abrir tu corazón a las maravillas y desafíos de nuestro mundo diverso. Hasta la próxima aventura juntos y recuerda, siempre hay más por descubrir y aprender.